En el programa, la parte de la prohibición que hizo el general de la policía de lo que son los retenes y chequeos. ¿Por qué le entendía que realmente un delincuente, una persona de esa baja reputación, pues no se va realmente por ese trayecto donde ellos generalmente muestran, montan de manera improvisada esos retenes? Pues el viernes yo venía desde Cotuí, entonces ahí entrando a Guisa, pues estaba este retene. Yo dije, pues ¿será que no leyeron última hora? No leyeron el periódico porque no hacían ni un día de la información. Nelly, que esa información todavía parece que no le había llegado, ¿verdad? O aquí a San Francisco de Macorís porque eso con plena autorización. De manera que, aunque el director de la policía también dijo que independientemente que iban a quitar, o de hecho ya iban a desaparecer los retenes y eso que se hacían en las entradas y las salidas de la ciudad, se podían hacer o iban a hacer, dependiendo en puntos estratégicos, algún tipo de operativo. O sea, ese no es un operativo, es un reten como el que estábamos viendo nosotros en los últimos meses. Así que... Yo pienso que es como se percataron que yo lo estaba grabando, no lo mandaron a detener. Bueno, qué bueno que no te mandaron a detener la grabación, pero ahí están. Así que atención al general de la plaza y al director de la policía. Se supone que ya están prohibidos o no están activos los retenes en la entrada y la salida de la ciudad. El más reciente, el que nosotros vivimos, y Nelly fue quien hizo esas imágenes, pues fue aquí salida a las Guaranas. Nelly, y en otro orden también yo quiero comentar y es, sigue causando situaciones difíciles en el mundo lo que es la migración. Ese accidente que pasó el fin de semana en la Ciudad de México. El accidente de un camión, nada más y nada menos que cargado con 160 personas que intentaban cruzar o trasladarse desde México hasta la frontera con los Estados Unidos. 160 personas, alrededor de unos, hasta el momento, unos 43 personas muertas. Y como nosotros, como dominicanos, no podemos dejar de tener nuestra presencia, hasta el momento ha confirmado, o sea, ha confirmado que hay unos 5 dominicanos. De ellos, unos 3 quedaron con vida por gravemente heridos y otros 2 ya fallecidos. Se espera que hayan otros dominicanos involucrados en este accidente que ocurrió, reitero, en la Ciudad de México, mientras se trasladaban de México a la frontera con los Estados Unidos de Norteamérica. Continúa la juventud nuestra, los dominicanos, pues intentando hacer esa travesía. Los que no se van en Yolas a Puerto Rico, pues lo hacen a través de México para cruzar esa frontera, no sabiendo que hay un altísimo porcentaje, creo que el mayor porcentaje de que no logran cruzar por lo difícil que es esta zona donde ellos eligen, ¿verdad?, cruzar hasta la ciudad, para irse a los Estados Unidos de Norteamérica. Estamos hablando de Nelly, que dentro de los, que iban, de las 160 personas que iban, familia casi completa, con niños de 5 años. De hecho, afortunadamente, de los que están con vida, hay unos 5 niños, entre ellos uno de 3 años. Cuando, hay que saber la situación por la que esté pasando una familia, un ser humano, cuando es capaz de cargar con su familia, con niños de 3, 5 años, pues para intentar hacer esta travesía, que al final hay un alto porcentaje, reitero, que lo que le espera es la muerte. De hecho, es ahí una muestra. Está corriendo, parece ser, que el conductor del vehículo, del camión que llevaba a los indocumentados, pues quedó con vida y este todavía está huyendo. No creo, tal vez, y con esto también pueda no dudar del trabajo que puedan hacer las autoridades de México, pero todavía se decían que iban muy lentas las investigaciones, aunque dicen que se están haciendo, pero todavía no hay ningún tipo de resultado de los responsables de montar este tipo de acciones con el objetivo de cruzar personas hacia Estados Unidos de Norteamérica. Esto, yo dudo que se puedan hacer grandes cosas con respecto a la responsabilidad de las personas que hacen esto, porque esto históricamente se ha hecho toda la vida, así como el cruzar personas de la frontera de México y de Estados Unidos es como el país, como nuestro país, cruzar en Yola hacia Puerto Rico. Que esto nosotros es un país pequeñito y todavía nuestras autoridades no han podido evitar que ese tipo de situaciones se den, mucho menos en México. Y dar con los organizadores, que eso es lo más relevante. Así que lamentable esta situación. Bueno, Víctor.